Yo no estuve allí, pero ahora creo Bienaventurado soy, porque creí Me entregué mi corazón al rey del cielo Desde entonces he sido muy feliz Le vieron pastores, le vieron corderos Le rodearon vacas y también camellos Y otros humildes pobres le conocieron Yo no estuve allí, pero ahora creo Yo no estuve allí, pero ahora creo Bienaventurado soy, porque creí Me entregué mi corazón al rey del cielo Desde entonces he sido muy feliz Se anunció de su venida al amado pueblo Pero nadie allí se acordó de él Solo algunos que creyeron fueron a verlo Yo no estuve allí, pero ahora creo Yo no estuve allí, pero ahora creo Bienaventurado soy, porque creí Me entregué mi corazón al rey del cielo Desde entonces he sido muy feliz Dime ¡Dime los prodigios! María y José se enternecieron Con la hermosura del pequeño Y así humedecieron al mandato del eterno Humildemente el nazareno Siguió mostrando que era bueno Y aunque muchos no creían Que aquel niño era el verbo Y aunque muchos no creían Que aquel niño era el verbo ¡Oye, qué lindo! ¡Eh! 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 Yo no estuve allí, pero ahora creo Bienaventurado soy, porque creí Me entregué mi corazón al rey del cielo Desde entonces he sido muy feliz Yo no estuve allí, pero ahora creo Bienaventurado soy, porque creí Me entregué mi corazón al rey del cielo Desde entonces he sido muy feliz Ahora yo creo Ahora yo creo Nunca me entregué mi corazón al rey del cielo Lo que tengo que decir No me entregué mi corazón al rey del cielo